¿Y qué esperan los campesinos de Caponeta? En esta temporada tenemos mucha humedad y las siembras van muy bien, muy bonitas. Ya empieza a salir el frijol con muy buenos resultados en algunas parcelas. Los sorgos van floreando y graneando muy bien hasta la fecha. Esperamos una buena producción. En el frijol tenemos problemas en estos momentos de los precios. Hay una incertidumbre. Lo único que tenemos hasta ahorita son los precios de Segalmex. En el caso del sorbo, ¿cómo está el tema de las plagas? Bueno, hay una plaga que parece que llegó para quedarse, el famoso pulgón. Pero por fortuna ya aprendimos que tenemos que estar aplicando insecticidas, los adecuados. Pero la gente de este rumbo es muy trabajadora. No se está descuidando. Se están atendiendo muy bien. El gasto de estos constantes trabajos de fumigación, ¿merman las ganancias en el caso del sorbo? Así es. Entre más costos tengamos, se reducen las utilidades. Tuvimos un aumento muy considerable en el fertilizante, en el amoníaco, en los granulados. Esperemos que el mercado nos presente buenos precios. Al parecer, hasta ahorita hay buenos precios en puertas. Pero hay que esperar la producción, la cosecha. Gracias.